La mujer que quería yo Y ella me contestaba que el tiempo no le alcanzaba Que no me podía escribir, que estaba muy ocupada Parece que Nueva York a la cabeza se le subió Parece que Nueva York a la cabeza se le subió Porque hay gente que se cree que Nueva York ya lo tiene todo Pero pasaron los años y todo se descubrió Pero pasaron los años y todo se descubrió Fue la ingrata mujer por otro me abandonó Fue la ingrata mujer por otro me abandonó Como yo era un pobrecito a la poja me mandó Como yo era un pobrecito a la poja me mandó Parece que Nueva York a la cabeza se le subió Parece que Nueva York a la cabeza se le subió Porque hay gente que se cree que Nueva York ya lo tiene todo Porque hay gente que se cree que Nueva York ya lo tiene todo Pero pasaron los años y todo se descubrió Pero pasaron los años y todo se descubrió Fue la ingrata mujer por otro me dejó Fue la ingrata mujer por otro me abandonó Como yo era un pobrecito a la poja me mandó Parece que Nueva York a la cabeza se le subió Porque hay gente que se cree que Nueva York ya lo tiene todo Porque hay gente que se cree que Nueva York ya lo tiene todo Qué la ingrata mujer por otro me mandó Parece que Nueva York ya lo tiene todo Pero ya lo tiene todo En la cabeza se le subió Que la ingrata mujer por otro me abandonó Pero ya no te la subió Que la ingrata mujer por otro me abandonó